Ahorita les voy a estar explicando Estoy aplicando un ruborcito en crema chicas Este ruborcito en crema me va a ayudar muchísimo A crear pieles pues más intransferibles Es decir, que llore y eso Y la piel siga viéndose bonita, espectacular Es lo que queremos crear siempre Más que nada novias El hecho que yo aplico los productos con las esponjitas Me dan un acabado más natural Me brindan un acabado como que más natural Y una apariencia más bonita Dice No chicas A ver, esta técnica es piel intransferible Ya se los puse en la descripción del otro video ¿Ok? Dice que fue la que aplicó maestra Aplique ruo Aplique ruo Aplique ruo Voy a estar utilizando un polvo comparto ¿Ok? Dice que marca se rubó La marca es sila y es el tono petunia Así que sí Petunia, así es Voy a estar utilizando este polvo de la marca Chin K El tono 200 Vamos a estar matificando la piel Perfectamente Dice Pregunto lo de la piel anérica por los productos en crema No, no tiene problemas Porque se les hizo una buena preparación de piel El hecho que se le haga una preparación de piel Protegemos a la piel Para que el adulto No vaya pues a salir más A pronunciarse más O a infectarse Por eso mismo la preparación de piel Es muy fundamental Una piel chica con acné No es una piel difícil de trabajar Fíjame que Para nada es difícil Este El hecho Dice polvo compacto Lo estás Si estoy aplicando polvo compacto Esto lo que estamos haciendo Se llama matificar la piel ¿Qué quiere decir con esto? Estamos retirando El brillo facial de la piel Mira, se ve Vamos a estar eliminando Las líneas de expresión Que se llegan a marcar Abajo del contorno de ojos Mira, se ve Así, no entiendo Así, no entiendo Y vamos a estar notificando nuevamente Estoy utilizando El polvo compacto De la marca G&K Chicas No es un polvo translúcido No es un polvo suelto Es un polvo compacto Dice Disculpa maestra Yo tuve problemas Con mi internet El contorno Fue en crema O en polvo La esponja estaba Estaba húmeda La esponja Y fue el producto En crema La esponja Voy a estar utilizando El bronzer De la marca MAC Dice Un poco más de detalles Y explicación Dice El polvo compacto Dice El polvo compacto De pigmento Me brinda El mismo terminado Al que estoy Duplicando maestra A ver Por favor Escuchen chicas Lo que utilicé Fue producto En crema Fueron unos contornos En crema Ok Estos productos En crema Nos va a ayudar A crear una piel Más intransferible ¿Qué quiere decir Con esto? Vamos a lograr Vamos a lograr Una piel Que aunque llore la persona Este Mucho contacto Con otra Gente No sé Beso X No sé Nos va a ayudar Bastante A que el maquillaje Se siga viendo Esto es para el maquillaje Intransferible No quiere decir Que no aguante Lágrimas Claro que debe De aguantar Lágrimas Pero es importante La base Que está Al foco La base Que está abajo Es los productos En crema Entonces No importa Si la piel No Por ejemplo De tiene acné Si tiene acné Obviamente Pues se le hace Una preparación De piel Con acné De Por ejemplo Se le puede poner Yo aplico En pieles Con acné Sinceramente Tónico De romero De la marca De J. Bury Porque ese Me ayuda Bastante Bastante A crear Un acabado Súper bonito En la piel Es decir Que por ejemplo El acné No me sale Ya no me sale Más Sino Como que Me lo mantiene Más protegido Y ya Me lo seca El tónico De romero De la marca De J. Bury Entonces La verdad Que el hecho Que tengan acné Por mí No hay problema Ok Después Estoy aplicando El polvo Compacto Si ustedes No llegan a entender Algo Es porque Lo que hacen Es como que No analizar Lo que estoy diciendo Y mejor preguntan Para que les respondan Directamente a ustedes Les recuerdo Que este es un diplomado Cuyo no es privado Y es en general Y como todos Quiero que aprendan Y todo quiero que quede claro No Prefiero que Ustedes Como que Se centren En lo que estoy diciendo Porque si lo digo Todo lo que les estoy Todo lo que estoy haciendo Lo digo Así que por eso Probablemente Sientan que no estoy Explicando bien O no estoy detallando Porque lo que hacen Es como que En vez de escucharme Prefieren preguntarlo Para así repetirlo Pero algo que ya dije Entonces Voy a trabajar Con la misma forma Que trabajar Todos mis diplomados Que es Ponerlo en los comentarios A un cierto límite Para que todo les quede Mejor detallado ¿Va? Entonces Ahorita lo que estoy haciendo Es aplicar Mi polvo matificante De la marca G&K Cualquier polvo Que ustedes les funcione Pueden utilizar A mi me gusta MAC A mi me gusta Pink Up A mi me gusta Gelden Y G&K Ahorita estoy utilizando El 200 de la marca G&K Porque ella tiene Un subtono amarillo El subtono amarillo Que tiene el polvo Ok Siempre checo El subtono De piel de ella Y el subtono De base Para sellar Mis contornos En crema Utilice Un bronzer De la marca MAC Que fue esto Que nos ayudó A sellar Nuestro contorno Y ayudar A brindar Más duración A él El ahorita Lo que estamos haciendo No es sellar Con el polvo compacto Vuelvo a repetir Se llama Matificar Que nada más Estamos retirando El brillo facial A la piel Ok Entonces Si ustedes nada más Hacen esto No están sellando Perfectamente la piel Y por eso mismo Como que se les ve Cuarteado No se les ve bonito No le dura mucho Maquillaje a la persona Porque no están sellando Espero que todo Les haya quedado claro Hasta este momento Les digo Ya mañana voy a trabajar Como siempre he trabajado Para que así A mí se me facilite Y ustedes me puedan entender Perfectamente Ok Ok Entonces aquí lo que voy a hacer Chicas Es utilizar Puros polvos compactos Les voy a estar explicando Cómo yo utilizo Esta técnica Ya la verdad La verdad Lo que hago Chicas Es no crear Como mucha cobertura En cuestión de bases Si ustedes Me pusieron atención Y vieron mis palabras claves Les dije Estoy utilizando Una base Líquida Una base De cobertura Ligera O media alta O puede ser Construible Si ustedes me pusieron Mucha atención Sabrán que si les dije esto ¿Qué quiero dar A entender con esto Chicas? Que vamos a sellar Con polvos compactos Nuestro maquillaje Voy a estar utilizando El polvo de la marca MAC En el tono de 0-100 Para dar punto luz Y poder sellar Entonces como voy a sellar Con polvo chicas El polvo compacto Es más cubriente Que el polvo Que el polvo suelto Eso del polvo suelto Que ya se los voy a dar A explicar Para que les quede Como que todo muy claro ¿Va? Así que Bueno La cobertura de mi base Fue cobertura Ligera Porque íbamos a estar Sellando Con polvo Que no iba a ser Polvo suelto Iba a ser polvo compacto Vuelvo a repetir Y a recalcar Venga hacia arriba Si tú brindas Una cobertura Si tú brindas Una cobertura Muy alta Y haces esta técnica Te quiero comentar Que la verdad La técnica No te va a salir muy bien Porque ya le estás Creando cobertura Con el polvo Y luego Con la base Así que tienes que hacer Una buena función De productos La preparación de piel Es muy fundamental Para el acabado Que tú deseas Si tú deseas Un acabado bonito La primera base Que va Es la preparación De piel Se le conoce Como preparación De piel O se le puede conocer También como base Que con esto Queremos dar a entender Pues que queremos Un acabado Muy bonito En la piel En este momento Mi piel se ve Un poquito polvosa No queremos ese aspecto Y por eso Ocupamos utilizar Algún hidratante El hidratante Que yo les recomiendo Es el de Tónico de aloe Pero si no pueden comprarlo Pueden adquirir Como una agua termal Les digo Ya se me terminó Ay Aquí tengo otro Lo bueno Voy a estar aplicando El tónico de aloe Y esto nos va a ayudar A revivir La base Revivir la base Y que la pierna Se vea polvosa Porque la verdad Que siendo sincera El polvo En ese 200 En ese 20 de MAC Como que nunca Me ha gustado mucho Porque si que es como Que queda un acabado Polvosa la piel Ok Vamos a dejar Que el producto Se vaya secando Y esto nos ayudó Bastante A revivir la base Y voy a por último Para ya comenzar Con mi sombreado A volver A broncear Espero chicas Y me hayan escuchado Súper bien Porque creo que Ya les contesté Preguntas Que por ahí tenía Siempre estoy pendiente De ustedes A veces no las veo Como con su nombre Pero siempre las leo Por acá Espero les haya Me haya Me haya explicado más Y haya sido Más detallada En esto Que para mí Es muy fundamental Que ustedes aprendan Pero Aquí les toca a ustedes Escucharme Y poner atención Si ustedes no me ponen atención Yo ahí no puedo hacer nada ¿Va? Entonces ya pueden Hacer preguntas Ahora sí Dice Algún polvo De que sea Sin color duradero Yo creo que Lo duradero Tú lo creas El polvo No lo crea Lo creas tú Voy a traer Esa broncear Un poquito Con mi Broncear De la marca MAC Es el tono Refined and Colder Dice ¿Qué color es el broncear? Refined and Colder Vamos otra vez Vamos a recalcar Un poquito Nada más poquito Y vamos a otra vez A aplicar un poquito De nuestro rubor Estoy aplicando El de NARS El de Organs Dice En caso de piel madura También se aplica Polvo compacto Si también se aplica Polvo compacto ¿Está bien? Y yo pongo Polvo suelto Si quieren Como que A emprender la técnica Que utilizan pieles maduras Chicas Les recuerdo Que también tengo Mi diplomado De pieles perfectas ¿Va? El de Airspun Si también lo recomiendo Nada más Que se me hace Un poquitito pesado Dice Dice No uso correctores Debajo de los ojos O solo la base No uso correctores La decisión De aplicar contornos En la quijada Depende de cada tipo De rostro Así es Sí Tienes que escoger Súper bien El tono Dice Polvo compacto Fue de antes Del tónico Sí En ese diplomado Tendrás el piel madura Así En el piel es perfecto Tendré Pienes maduras Con manchas Y aquí menos Pienes Como ustedes Le llaman Como que Difíciles No sé Maestra ¿Por qué no aplico Corrector más claro En crema? Mira hacia arriba Voy a aplicar Un polvo Más clarito En la área De mi ojera Para Al crear Mis puntos luz Así que ahora Ustedes Respondan Respóndanme ¿Por qué No apliqué Un corrector Más clarito En la área De la ojera? Ya se les acabo De decir Chicas Vamos a crear El punto luz Con nuestro Polvo De la marca MAC Sonriendo Voy a volver A hidratar Exactamente Chicas Entonces Ustedes Creen que Como que vale A veces La pena Saturar Con el rostro No lo necesita La respuesta Es no No vale La pena O sea Ya sabía Que yo Le iba A aclarar Con el polvo No ocupaba Ponerle Más Para que Se viera Mejor Dice Por eso No aplicas Tengo Un tónico Facial De pepino Gemilis Y ese Me servirá Para estar Hidratando No mucho Maestra O sea Que primero Se matifique Luego se sella Claro que sí En esta técnica Yo la verdad Chicas Cuando no veo Como que La ojera Tan pronunciada Cuando no veo Como que Para que aplicar Tanto Me evito La pena De estar Haciendo Mucho Porque creo Que A veces No lo necesitas Vamos a ver Ahora el sombreado Le voy a pedir A mi modelo Que así Mantenga Sus ojos Y voy a estar Sellando Con mi polvo De la marca MAC NS20 Y los productos De ordinary Los recomiendan Para preparación De piel Y maquillaje Profesional Nada más Ten cuidado Con un ácido Dialgónico De ordinary Porque se hace Como Se escala pela Si puede ser Fix Plus De MAC Dice El Smashbox Es el mismo Aspecto De la LOE Si el Prime De De Smashbox Abre Abre Pública En mi face Que está Fierta Malditos que recomiendan Seguen que sea Mi perfil Personal Dice maestro El premio Para ojos Es lo mismo Que el corrector No Un premio Para ojos Es como Más Un premio Para ojos Es más Sin color O más Como para Matificar El párpado Y un Un corrector Es más Como para La pigmentación O para Hacer Nostroliencia Más Clarito Porque Es que Tienen Pigmentación A veces Coloque Corrector Y sella Con polvo Translucido Polvo Compacto En ese 20 de mayo Ok Voy a estar Utilizando Esta 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 Paleta Es de la Marca Huda Beauty Dice ¿Por qué Usted Empieza Con el Oce Y no Con los Ojos Más Mismo Porque Es la Forma Que Yo Yo Lo hago Más Fácil Es la Forma Que Me Gusta Y Por lo Que Se Me Hace Más Fácil Se Me Dice Me Me Para Revivir Sombras De Clean Color H.I. Slay Sin Ok Vamos A Posicionar Lo Que Es La Sombra La Sombra La Vamos A Posicionar En Una Forma De C Vamos A Posicionar Vamos A Abrir Más Su Mirada O sea Tiene El Ojo Grande Pero Su Párpado No Lo Tiene Tanto Y Vamos A Crear Como Que Una Mirada Super Más Bonita Pero Como Que Bueno Muy Bonita Para Su Tipo De Ojo Como Más Porque Tiene El Ojo Muy Circular Entonces Hay Que Alargar Un Poquito Para Que Se Viva Super Bonito Dice Por Ahí Y Si Se Empieza A Hacer Líneas En Las Ojeras O La Pien Es Y Dice Claudia Y Si Se Empieza A Hacer Líneas En Las Ojeras O La Piel Es Muy Seca Que Se A Se A Un Contorno De Ojos Para Preparar La Piel En Las Ojeras Y Lo Lo Aplicamos Desde Un Inicio Lo Realiza Así Porque Domina El Tom Aplica Las Sombras Así Sí 80 Ok Vamos Poco A Poco A Difuminar Nuestra Sombra Estoy Agarrando Una Rochita Más Grandecita Lo Cuál Me Va A A A A Estar Difuminando Las Niñas Que Me Lleguen A Marcar Ok Igual Del Otro Vamos Estar Difuminando Si Esa 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 Vamos Poco A Poco A Difuminar Y Lo Vamos Llevando Hacia La Parte De La Sierra Poco A Poco Nuevamente En El Otro Cuidado Miren Hasta Ahorita Llego Estos Dos Tipos De Brochas Que Técnica Realizar En El Párpado Vamos A Hacer Como Un Tipo Foxial Pero Más Como Un No Foxial Porque No Es Como Algo Más Ligero Se Podría Decir Como Un Maquillaje Como Que Le Podría Un Ahumado Pero Sin Ser Mate Sino Que Nos Ayude La Chica Por Ahí Que A A A A A A A No 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 Un Maquillaje Soft Porque Un Maquillaje Soft Pues No Entra No Vias Modernas Es Como Un Maquillaje Más Así Más Como Caladito Pero Tampoco Así Tanto Vamos Poco A poco Voy A explicar Este Tono Ok Ahorita Van A ver Dice Y El Fijador De Mami Si Lo Recomiendas Porque Había Comprar El De Rosa De Durante Muchas Reseñas Que Dice No Hay Ningún Problema Si No Sella Los Párpados Y No Aplico Sombras Directamente Solamente Que Ahí Es Diferente La Técnica Dice Dice Un Párpado Es Súper Párpado Y Que Recomiendas Tengo Una Clenta Que Ya Utilizado Absolutamente Es Súper Graso Utilizar Un Primer Para Sombras Por Ejemplo El No Se De Urban Decay Es Como Que Un Mate Ese Te Puede Funcionar Vamos Poco A Poco A Difuminar Estoy Aplicando Las Estoy Aplicando Poco A Poco Mi Color Y Lo Vamos A Llevar Hacia La Cien Va Igual Del Otro Lado La Rochita Que Estoy Utilizando Es Una Rochita Como Medianita No Es Tan Grande Lo Lo Me Permite Como Que Difuminar Perfectamente Es De La Marca Clean Color No Tiene Número Y La Otra Chiquita Es De Es Una Chiquita Que Yo Compré Incluso Cuando Fui Con Ella Entonces Pues Esa No Se Puede Conseguir A México Pero Estas De Clean Color Son Las Que Dan Baratito Voy A Estar Utilizando Una Brocha Más Grande Que Es De La Marca De La Marca Este Go Y Es Platón Es G 29 Y Voy A Estar Utilizando Este Tono Ok Primero Utilice Este Después El Café Oscuro Y Después Este Para Crear Unas Sombras Chicas El Tip Básico Que Les Puedo Estar Dando Es Estar Poniendo Atención A Esta Técnica Porque Lo Estoy Haciendo Como Que Entre Básico Pero Un Poquito Avanzado Tip Número Uno Y Fundamental Es El Que Sepan Cuál Es El Tono De Transición El Tono De Transición Chicas Va A Ser El Más Clarito De Su Paleta Ese Es Tono De Transición Pues Si La Novia Te Lo Pides Lo Puedes Hacer Nada Más Que Hay Que Tener Cuidado Si Te Está Ahí Atrás ¿No? ¿Dónde? Ya Ok, primero que nada es aprender a saber y diferenciar Cuál es nuestro tono de transición Les voy a estar explicando Ahorita les voy a estar diciendo Cuál es el tono que estoy haciendo Porque quiero que me entiendan Primero que nada es saber chicas Cuáles son los tonos de transición Por ejemplo, los tonos de transición son los más claros de su paleta Poniendo a ejemplo esta paleta Este tiene 1, 2, 3, 4, 5 5 tonos Es decir, toda la paleta tiene tonos de transición Pero si nos ponemos a hacer swatches Quiero que vean cuál está más claro O sea, yo pondría primero este y después este Pero si quiero que apicuente más Pues pongo este y después este Con este hago profundidad Y con este suavizo Sí, hay que estar súper bien sellado Para que no manche de sombra Este lo vamos a hacer así chicas Como que bien cargadito Y se lo vamos a difuminar Lo vamos a cargar con el café oscuro ¿Ok? Después de saber aplicar nuestro tono de transición Es saber diferenciar el tono de intensidad El tono de intensidad son los de entremedio Que no son tan claros Pero tampoco tan oscuros Voy a difuminar ese tono de profundidad Dice ¿Cómo saber qué colores de sombras aplicar en las novias? Espero Y era Y esta pregunta es porque no me estuvieron desde un inicio A lo que quiero decir A lo que quería decir chicas En técnicas de novias modernas Es poder crear sombreados Que no necesitan como Que tengan que hacer como el que Siempre los mismos sombreados clásicos ¿Qué quiere decir esto? A la pregunta que ahorita me hicieron ¿Mírense abajo? Saber conocer a la clienta Así ustedes van a saber Qué va a ser el maquillaje que se le va a hacer a la persona Si ustedes conocen a la clienta Claro que se van a poder dar cuenta Qué maquillaje le queda a ella Por sus No sé Por sus gustos Y en general Sé que no las voy a sacar mucho de duda Pero créanme que es que es importante Para mí que ustedes empiecen a trabajar En la comunicación que tienen en su clienta Si no tienen una comunicación O sea Aunque vayan a miles de cursos Y así O sea Tienen que tener la comunicación Tienen que preguntar Tienen que saber Y perder el miedo De dar sus opiniones ¿Sabes qué? Está bien Estoy de acuerdo Con lo que tú me estás diciendo Más sin embargo Lo más conveniente para ti Sería ponerte esto Por esta razón Y esta razón Entonces Entonces ahí es cuando ustedes van a saber Cuáles son los tonos indicados para novias Si no les han dicho esto En algún curso Probablemente es porque no les quieran dar las herramientas Para maquillar a novias Porque esto es bien importante Muchas veces nos dicen Ay pues los cafecitos Y si te llega una novia Que no le gusta los cafecitos Pero como A ti ya te dijeron Es que los cafecitos Son para novias Y como son cafecitos para novias Es lo que quieres hacer Y no dejas opinar No dejas Como que Conectar Eso es lo que quiero dar Entender chicas Que cuando estamos acostumbradas A seguir un rol Pues está bien para nosotros Pero la gente piensa diferente ¿Eh? Yo no me explico ¿Cierto? No, no, no No, no Ok, dice O sea, va a transición Intensidad y profundidad Así es chicas Por eso mismo Bueno, esta es como que Mi técnica más básica Que yo tengo Mira, ¿verdad? Porque lo que estoy haciendo Es como Nada más difuminar La parte de arriba Y la parte de abajo Aquí voy a estar Picando negro, ¿va? ¿Cierto? ¿Soy más? Le voy a picar negro Con una brochita chiquita De la marca De la marca Este De la marca ¿Cómo se llama? Ahí Roll Exactamente Sweetard Por eso mismo Yo aquí en este curso No solamente Quería dar el curso Y decir Estos colores Tienen que ser Para novias Porque yo lo digo No Yo quería darles el curso Y enseñarles Cómo crear novias modernas Con novias modernas No me refiero Que siempre tienen que hacer Las clásicas Pueden ser las clásicas Estoy utilizando Tonos clásicos Pero ya le estoy Metiendo intensidad Y eso es lo que quiero Entender con novias modernas Novias modernas Va a haber muchos conceptos Porque cada colega Tiene su Su concepto De su clase Mis clases Están como para Crear profesionales No para No para crear clones Yo no quiero Que me clones Y no quiero Que sean igual Como yo Y no es porque Sean mala onda Ni porque Me crean Como que soy única Simplemente Crear su propio estilo Las va a llevar A que ustedes En su ciudad Mi ciudad No es grande Pero yo he llegado Hasta Estados Unidos He llegado Hasta Colombia Y no sé De donde aquí Tengo alumnas Entonces Yo no sigo Un rol Yo sigo Mi rol Y yo sigo Mis conceptos Porque mientras Yo los crea Así Así van a ser Mientras Que los creas Correctos Están bien No tienen que estar Bien para nadie Más que para ti Así que Este Cuando ustedes En realidad Les preguntan A un colega ¿Cuáles son los tonos ¿Cuáles son los tonos Básicos para novias? Y si les responden Ah pues los cafecitos Pues no Me están haciendo clones No me están haciendo profesionales Eso no me está haciendo Personas que digan Wow O sea se animó A hacer cosas diferentes Aquí estoy utilizando Un color cafecito Para difuminar mi negro Porque necesito Darle Transición al negro Para que no se vea Como que muy marcado Ok Miren Ya vamos Ahora Ya vamos creando El foxy Que yo les decía Cuando yo Es que a veces Como que me lo imagino Y no sé Como que desinflarlo Perfectamente No es verdad Pero como que poco a poco Mi imaginación Me va ayudando Poco a poco A ver chicas ¿Alguna duda hasta ahorita? Creo que ya les dije Lo que estoy haciendo Estoy difuminando El negro Con los colores De la marca Cuda Viri De hecho ahorita Nada más tengo Utilizando Cuda Viri Cafecito El oscuro Y el negro De Cuda Viri Que es una de mis favoritas Llévala Este es de la marca Pro Look chicas Este lo vendemos Nosotros Y este es de la marca De Leo Ok Dice Yo creí Que el negro No iba para novias Me encanta ver Ese make up En una piel morena También la piel bonita En una piel blanca No la había hecho Sí Claro que sí Va en negro Para novias Que le dije Que no No paga nada Allá 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 no paga nada No Allá le paga No Le paga Nomás $2,500 Sí Bueno ¿Ah no? Ahora le paga $2,500 Pero le vio Cal Ok Dice El negro para mí Es un plus en los ojos De las novedades Solo sin excederse Disculpen Alguien me podría decir Que tonos de sombras Utilizaste Que se me traba Al sed Utilizó tonos Cafecitos Ahorita les muestro Ahorita les muestro nuevamente La paleta Voy a difuminar Poco a poco Vamos a difuminar Poco a poco Haciendo como una forma De ser Voy a estar utilizando El cabrón oscuro De la marca Judaguri Muchas gracias Chicas El negro es de la marca Judaguri Esto nos va a ayudar A dar como que Un acabado Más difuminado Al negro Ok Vamos a subir Un poquito Ahora El negro Pero con café Oscuro Porque No quiero Que sea como que Muy oscuro Y Voy a estar Aplicando un poquito El negro Con una brochita Esto es como De la marca De Leo Pero Las de Marifer Las 12 17 También les sirven Hasta el huesito Chicos Ustedes se pueden Tocar ahorita Y hasta el huesito Es donde se debe De ver Ya difuminado Cuando llegue El huesito Hay que desvanecer Si llegamos Por ejemplo Si van llegando Con el tono De profundidad Al huesito Hay que agarrar Un tono de transición Para desvanecer El tono de profundidad Que viene siendo Los oscuros Y no se nos vaya A subir de más En las sombras Vamos a meter Poco a poco Y voy a estar Utilizando Este tono Doradito Y lo vamos a estar Aplicando Que es de la manta Igual toda Beauty Lo vamos a estar Aplicando Ahí Después voy a agarrar Un pigmento Que son de la marca De J Beauty Esa es sombra Satinada ¿Ok? Lo pongo abajo Para que sea Mi base Y después voy a agarrar Un pigmento De la marca J Beauty Que es un tono Con oxididad Que puse Pero tiene Más shimmer Ok Ya lo vamos haciendo Y ahorita vamos A corregir Vamos a corregir Con una rochita Plana Ahorita les voy a decir Como Dice Si son No es mucha Indigación ¿Cuánto recomiendas Cobrar aproximadamente? Y no ves Las pruebas Bueno Yo no les puedo dar El precio Que ustedes deben De cobrar Es pigmento Porque yo creo Que ustedes Tienen que estar Conscientes De lo que vale Su trabajo Yo les voy a decir Lo que yo cobro Y lo que yo cobro Es 1800 El maquillaje Y peinado Y 1800 El maquillaje Y la prueba De novio De tutelera Así que Ustedes Les deje Desde un inicio Deben aprender A valorar Su trabajo Es de la marca De JVB Chicas Lo pueden conseguir Conmigo Ok Vamos ahora A corregir Voy a estar Utilizando El polvo Compacto De la marca Si tiene Ligeramente Su párpado Un poquito Cae Una Y fíjense Como lo estoy Corrigiendo Porque vamos A hacer El ojo Más Alargado Ok Lo vamos a corregir En la parte Del inicio También Igual Más Ok, y vamos ahora a aplicar las pestañas. Las pestañas chicas que voy a estar utilizando son las pestañas de J.Fury, de hecho ya las vamos a tener en pre-venta por si a algunas les interesa, voy a estar utilizando unas, pero ya las vamos a tener en pre-venta pues, las vamos a dar un poquito más baratas que su precio normal. Voy a hacer más el esfumado y vamos a conectar hacia las 100 nuestro bronzer para esfumar más. Ok. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. The Beauty Creation. 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 The Beauty Creation.